Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más Hoy con una rutina de Qigong y de Tai Chi Y vamos a trabajar sobre la energía de las manos Y de qué manera practicar Tai Chi y Qigong si tengo dolor o cansancio En todo el plexo brachial, en los brazos y en las manos La energía de las manos está relacionada mucho a la interpretación que yo tengo del entorno Ya se sabe que cuando nacemos, la primera forma que tenemos de aprendizaje es a través del tacto Y todas estas ramas nerviosas que están en nuestras manos Hacen que reconozcamos el entorno Y con los años vamos aprendiendo distintas maneras de reconocer el entorno Y dejamos de lado el tacto Y el tacto es una forma de lenguaje Donde concebimos nuestras manos, concebimos nuestra piel También toda la piel Con este sentido de tacto Y este sentido de cuidado que tiene el ambiente sobre mí O si el ambiente es hostil sobre mí Nosotros tenemos Muchos receptores nerviosos en toda la piel Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta Es que a través de las manos Tenemos la conciencia del tacto Y son zonas de De emisión de energía A través, por supuesto que de toda la mano Pero principalmente cuando yo apoyo el dedo anular Sobre la palma de la mano Ese punto se llama Lao Gong El palacio de la labor En un sentido no solo de recibir Sino en un sentido de dar En esta vía sanadora que tienen las manos Y todo su significado Lo que engloba En esta relación Como yo habré en otros videos Que tienen en el movimiento con el cuerpo Cuando pasan por la altura del tantien medio Cuando pasan por la altura del tantien medio Del tantien inferior Del tantien medio Y del tantien superior ¿Sí? Tres zonas donde interpretamos estos tantien Que si lo traducimos Se pueden referir a ciertos calderos Ciertas zonas donde se cocinan cosas Si tengo molestia en las manos Diciéndolo esto A dos alumnas nuevas que tenemos en el canal Que ya se han comunicado conmigo Que Tanto sea por desgaste Por ejemplo si tengo muchas horas de mouse ¿Verdad? La molestia en el famoso túnel carpeano Todo este vínculo que tiene la muñeca Y la articulación de la mano Son muy delicados Por lo tanto si yo realizo movimientos repetitivos Voy a tener que sufrir las consecuencias Pero antes que suceda eso O si ya tengo desgaste Tanto sea si soy masajista ¿Sí? Yo que doy masajes hace muchos años Se los puedo decir Que es necesario el estiramiento Porque el trabajo La sensibilidad La minuciosidad Parece que tuviéramos ojos ¿Sí? La empatía Y el tacto Están Este Muy vinculados Uno siente Cuando toca a la otra persona Intuye Respira ¿Sí? Todo lo que está En ese otro cuerpo Entonces Hablándolo desde un punto de vista Terapéutico Para terapeutas Corporales La importancia del estiramiento De todas estas ramas nerviosas Que nacen en las cervicales Y se extienden Hasta la punta de los dedos Vamos a empezar Fricionando las manos También para Personas que hacen Los servicios domésticos ¿No? Para limpiadoras Personas Que usan mucho los brazos Tienen que Deberían Saber Algunas Técnicas Para Preservar ¿Sí? Para cuidar Mis extremidades Fricciono las manos Fricciono 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 Trato de que sea un movimiento Sin generar fuerza Pasa física Y si no más bien Movimiento Fricción Fricción Que la sangre vaya Que la energía vaya hacia las manos La espalda está derecha No estoy apoyando la espalda Sobre el respaldo Suelto 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 Necesito liberar Desliberar Desliberar Tengas de cuenta Siempre Que si me duele Debo hacer un movimiento Que me permita el no dolor Yo no voy a enfrentar el dolor Por favor ¿Sí? El dolor está por algo Y necesita que Lo escuchemos Para ver qué es lo que nos dice O por lo menos Busquemos Auxilio A alguien que nos pueda ayudar Suelto 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 Ya ven que hay un movimiento De clavícula Aquí también En este suelta Suelto 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 Al centro del pecho Inhalo Y exhalando Hacia adelante Suelto Suelto La técnica de masajes En la medicina tradicional china Se llama Tuina Para el que no sabe Yo en algún momento Quise hacer algo de difusión Con tuina Pero como nadie conoce La gente conoce El masaje terapéutico Yo Trabajo Con ese tipo de técnica Suelto 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 Trato de Que Y de interpretar Que mi brazo No nace En el hombro Mi brazo Nace En mis cervicales ¿Eh? Todo esto es brazo Es braquis ¿Sí? Este movimiento clavicular El despegar la clavícula El despegar los homópetos Suelto No lanzo los brazos muy lejos Solamente necesito activar Desbloquear los codos Fernando Los hombros lejos de las orejas Al centro Inhalo Exhalo Y arriba María Rosa Que tiene problema en el hombro No va a hacer el movimiento hasta arriba Solamente le va a permitir Este sentido de tirar hacia arriba ¿Sí? Y si puedo subir los brazos Fantástico Al centro Descanso los hombros Movimientos circulares Las manos Momento importante del video Las manos están cerca de los hombros Descansando El movimiento circular de los codos Respetando un círculo que a mí me habilite un movimiento amplio Y respetando mis limitaciones La cabeza de un lado al otro Suavidad Cambio El ejercicio de la respiración Acompaña de manera sincronizada el movimiento Hay una especie de relajación Una mezcla de relajación Corporal en el movimiento Y de control Sé que parece un poco contradictorio Pero hay relajación Y hay conciencia del movimiento ¿Sí? Al centro Inhalo Y hacia afuera Si me canso los brazos tan altos en las manos Puedo hacerlo un poquito más abajo Pero trato de hacerlo de adentro hacia afuera El Qigong Pertenece a una rama Terapéutica O marcial También depende de la connotación que uno le da De la medicina tradicional china Y el Tai Chi Chuang Hace referencia así A un arte marcial Suento Suelto 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 Aflo Descanso las manos Y agarro mis dedos aquí Cerquita Por debajo del ombligo Ya ven que yo tengo las manos aquí relajadas Y empiezo Y empiezo A agarrarme los dedos Al centro Atención Siempre que vayamos a practicar Chi Kung O Tai Chi O lavar los platos Por decirlo Claro y pronto Siempre lo voy a hacer con las manos cerca de mi cuerpo Nunca voy a pasar una línea Que para mí es cómoda Que para mí es cómoda Esto es importante Si yo sufro de contracturas a nivel cervical Siento un lado del cuerpo cansado Si noto que me cuesta Que siempre tengo que tener las manos y los brazos cerca Si yo tengo la pileta aquí Yo no voy a lavar los platos de lejos Yo me acerco a la pileta Lago los platos con la espalda derecha Los hombros relajados La respiración consciente Y lo hago Fino Si Lo mismo para barrer Lo mismo para la postura del árbol En Chi Kung Lo mismo para acariciar la crem del caballo blanco En Tai Chi Entonces Mis manos No están alejadas del centro Cuanto más alejadas del centro están mis manos Mayor carga voy a sostener Sobre la musculatura de las cervicales Todo lo que es la rama nerviosa braquial Va a estar más exigida Entonces acerco más las manos A una distancia Que a mí me queda cómodo Esto hace la diferencia Los hombros están relajados Contemplo las manos Tenemos los pies separados a un ancho de hombros Las rodillas desbloqueadas Revuelvo Mandíbula relajada De adentro hacia afuera De Yin a Yang Cambio De Yang a Yin Se dan cuenta que hay una cierta fluidez En un movimiento espiralado Que nace De la espalda Y se proyecta Hacia los brazos Y hacia las manos Estoy levemente Alineando mi espalda Tirando hacia arriba Hay una fuerza que me lleva hacia arriba Las rodillas están levemente flexionadas Tengo conectada la parte superior e inferior del cuerpo Cambio María del Carmen Siento el movimiento articular ahí Dense cuenta de que el brazo empieza en la columna No en el hombro Al centro Junto a las manos Redondito Si puedo acerco un poquito más los codos No hay fuerza física desmesurada Es un movimiento Solamente movimiento y respiración Cambio Atención Las manos están entrelazadas ahí Los hombros lejos de las orejas Un movimiento ondulatorio Articulando bien Se dan cuenta que cuando yo llego aquí Hay un estiramiento de los dedos Sube el codo Flexible 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 Hay que soltar Suelto 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 Cambio Siempre es más fácil de un lado que del otro Así que Take it easy No me preocupo si lo estoy haciendo lindo ¿Sí? Trato de reconocer mi cuerpo En esta armonía Seguramente son actividades Que uno no está acostumbrado a hacer Y que el cuerpo No reconoce Entonces Estamos en esto del tacto ¿Sí? De la conciencia corporal De enseñarle a mi cerebro Los movimientos nuevos Al centro Las palmas en el centro del pecho Los hombros lejos de las orejas Dejo caer la cabeza adelante No estoy haciendo fuerza aquí Siento el estiramiento en la nuca Acerco la oreja al hombro De un lado y del otro Es importante inhalar aquí Y exhalando Y exhalando Dejo caer la cabeza Cuidado con inclinar el tronco El tronco está erguido Estoy derecho Rodillas flexionadas Y articulo Discernimiento de las vértebras cervicales Al centro Primer movimiento De la forma 24 De Tai Chi Primer movimiento Observen la simplicidad Saludos a Ana A las Anas Que la verdad que Son muchas Y tendría que decir muchos apellidos Pero me acuerdo de todas El estar quietos Es lo más importante Y la quietud Interna La respiración Y el estado de vacuidad Aparente La inhalación La exhalación Despego el talón Derecho Posición de jinete Observamos que el peso está perfectamente equilibrado Sobre las dos piernas Las rodillas No pasan La punta de los pies A través de la cadera El peso se distribuye levemente hacia adelante Haciendo que los talones Toquen el suelo Pero no mucho El abdomen está relajado Empuja el cielo con la coronilla Los hombros relajados Atención ahora Ponemos en práctica Lo aprendido hoy Se elevan las aguas ¿Qué significa eso? Que a la altura de las suprarrenales Inhalación Exhalación Se dan cuenta de A qué nivel Estamos manejando las manos Lo hacemos de nuevo Inhalo Estamos trabajando sobre el caldero Inferior El tantien inferior Inhalo Inhalo Calmo las aguas Atención Van a ver muchos videos En YouTube Sobre Tai Chi Y van a ver muchos Y creo que todos son muy buenos Realmente Pero lo que nosotros venimos A intentar En este canal de barrio Que tenemos Que somos poquitos pero buenos Es observar Que cuando inhalo Las manos No van a estar rectas Como ustedes lo ven por ahí ¿Sí? Rectas En este sentido Eso no está mal Pero lo que nosotros Queremos concientizar El objetivo Que le estamos dando Terapéuticamente hablando De este trabajo De Chi Kung Que está entrelazado Con el Tai Chi Yo no puedo hacer Tai Chi Sin hacer Chi Kung Eso queda claro Entonces Las manos van a estar trabajando Cerca de mi cuerpo Permitiendo que yo no desgaste Demasiado Demasiada energía Y además genere un nivel De circularidad De control Porque si mis manos Están lejos del centro Yo Me pesan las manos ¿Se entiende? Separo Las piernas Posición de jinete Y La báscula de la pelvis No tengo la cola para afuera Inhalo Las manos cerca Acá Como si yo estuviera Sosteniendo algo En mis manos Otra vez Inhalación Exhalación Inhalación En esto de estar En el centro Y en el eje Contemplamos Contemplamos que la cadera Puede manejar Todos los movimientos Todos Absolutamente Todos los movimientos Del cuerpo Aquí está el centro Este es el secreto La cadera Levemente Hacia adelante Generando este impulso Haciendo que los dedos Se agarren de la tierra Como manos Siento la influencia De la gravedad Inhalación Inhalación Y exhalación Calma las aguas El cuello largo Inhalo Exhalo Vamos a realizar un movimiento más Hacia afuera Abro Y cierro Inhalo 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 Atención Hicimos el movimiento De arriba Hacia abajo Hicimos un movimiento De apertura Y de cierre Vamos a hacer un movimiento De separación Donde Voy a estar con el tronco Erguido Presten atención En la estructura ósea En el centro Que me tira levemente Hacia adelante Las manos se comunican La mano izquierda sube Y la derecha baja Separo Empujo con la palma Genero ese estiramiento Aquí Empujando Con la mano Ahí Hacia arriba Y empujando aquí Hacia abajo Sintiendo el estiramiento En el antebrazo ¿Sí? Se entiende Inhalo Exhalo Hay seguridad En las piernas Inhalo Separo El cielo y la tierra Inhalo En el centro No me tiene que molestar ¿Eh? Debo respetar Mis limitaciones En el estir Inhalo Mano izquierda arriba Derecha abajo Al centro Atención ahora Mano derecha arriba Izquierda abajo Estirame Inclino Siento la apertura De todo el lateral Derecho Y sigo separando aquí Y sigo separando aquí Al centro El brazo El brazo Esté a la altura De la oreja Si me molesta el hombro Por supuesto Respeto ahí Y no estiro Si tengo problemas ¿Sí? En la cabera Gleno Humeral En la articulación del hombro Al centro Inhalo Exhalo Inclino Al centro Inhalación Exhalación La mirada Un poquito Hacia arriba Me doy cuenta De que el brazo No me interrumpe La mirada Al centro Y descanso Relajo los hombros La cadera De un lado Al otro Como en las olas Del mar Movilizando la cadera Movilizo Los hombros Desbloqueo Las escápulas Las clavículas Cambio El giro Al otro lado Al centro Desbloqueo Un poquito La cintura El único Meridiano Horizontal Que hay en el cuerpo Observen que la cabeza Está en el lugar ¿Sí? Este es un movimiento No quiero que se realice esto Porque esto ya traería Otras Ideas De lo que es El significado Con el movimiento Es la cadera La que se desplaza No tengo por qué hacer Un círculo muy grande Solamente Libero ahí Al centro Junto los pies Y las piernas Redondito Cambio Giro al otro lado Al centro Contraigo El finteres Aflo Golpeteo de talones Activando todo el organismo Los ojos están bien abiertos Siento la vibración No hay que romper nada Ya sabemos que los ejercicios de impacto No nos hace bien No nos hace bien Pero sí Esta situación ¿Sí? De sentir la vibración De las entrañas De acomodar Se siente cuando relajo Cuando contraigo el finteres Los hombros Los hombros Hablando Excelente Me encuentro en el centro Antes de cerrar el video No quiero olvidarme De decirles que Las personas que tienen molestias Problemas reumáticos En general Artritis Artrosis Osteoporosis Y que Tienen dolor Y que sufren Y que Pierden mucha energía Con el dolor Considero Que Uno debe Cuidarse De manera casera A través de No pasar frío En las articulaciones Seguramente Estén atendidos Por su médico Por su traumatólogo Pero que además Pueden consumir Algunos suplementos Que no tienen Contraindicaciones Por supuesto Que lo pueden hablar Con su médico De la cabecera Como es El magnesio El magnesio No solo hace bien Para Problemas Como por ejemplo Contracturas O problemas articulares Sino que Hay que tener cuidado Porque puede ser Contraproducente Si yo estoy tomando Algún medicamento Así que Por eso Les recomiendo Por favor Que hable con su médico Además Este Que sabemos Que tiene magnesio En la naturaleza Las almendras Todas las frutas secas Si La semilla De zapallo Es baratísima Y hace muy bien ¿Eh? Y estoy seguro Que nunca Me voy a pasar En la medida Porque no tengo Que ingerirla Como si fuera Magnesio puro Sino que Viene en una sustancia Que si yo la como Que es natural Que el exceso Simplemente Lo voy a eliminar En las heces Y en la orina No voy a correr Ningún tipo de peligro Además Me va a ayudar A un montón De cosas Este Del organismo Como Bajar Los niveles De De colesterol En fin Un montón De beneficios Semillas de zapallo Este Un poquito Tostaditas al horno Una delicia Y además Les puedo recomendar También Alguna crema Que viene Con árnica Una crema de árnica Siempre me va a ser bien Para Calambres ¿Sí? Todo lo que es Muscular Articular Para conducciones Cuando me golpeo Este No me quiero olvidar De nada Tomar mucho líquido Y También se puede pedir En las homeopatías Que le fabriquen Una crema Con árnica Y Con magnesio Y a eso Que le puede agregar Algún componente De Aromaterapia Como es La lavanda Para los días de hoy Que Es bastante antiséptica Y nos puede ayudar Este A tener las manos Un poco Perfumadas E higienizadas Eh Pero pueden ponerle El aroma que les guste Eso es una muy buena idea Eh Por cualquier duda Cualquier consulta Ya saben que Tienen Mi contacto Se pueden comunicar Y siempre es un placer Compartir con ustedes Les agradezco Infinitamente Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Gracias Gracias.